Hola, vamos con este que lo podríamos resolver de la manera clásica que es si yo tengo dos puntos puedo hallar la ecuación de la recta en su forma explícita, la forma tradicional con la pendiente y la ordenada del origen, fíjense que esa recta pasa por el punto 1, 1, acá y por el punto menos 2, 2, ahí, esa es la recta L la ecuación de esta recta sería, a ver, pendiente tiene pendiente negativa me muevo 3 a la derecha, 1 para abajo, o sea que es igual a menos 1 tercio de X más esta ordenada del origen que es 1 más 1 tercio, 4 tercios muy bien, yo puedo usar eso para verificar muchos de estos resultados vamos a ver si es, si nos es útil o no, pero el camino no pasa por acá la idea es hacerlo con ecuaciones paramétricas porque me podría dar este mismo planteo en R3 y esto ya no existe a ver con menos 2, sí, esa ecuación está bien vamos a plantear ahora, el gráfico ya está hecho con los dos puntos dos vectores directores nos piden lo que yo voy a hacer es tomar estos dos vectores perdón, estos dos puntos P y Q que son datos esto es P, esto es Q y voy a decir, un vector director es P menos Q P menos Q a este punto le resto esto P es 1, 1 menos Q que es menos 2, 2 ese es el vector que va si es P menos Q, es el punto final menos inicial es el vector que viene así perdón, acá me equivoqué en algo acá está mal esto es P y esto es Q, no me estaba dando esto es P y esto es Q si hago P menos Q entonces voy a cambiar esto, esto es por hacerlo de memoria P menos 2, 2 menos Q que es 1 que me queda menos 2, menos 1, menos 3 2, menos 1 es 1 menos 3 1 todo esto es el vector directo me piden 2 muy bien el otro vector vamos a llamarlo D' será I le cambio el sentido a este poniéndole un signo menos multiplicando por menos 1 y se acabó me va a quedar 3 positivo menos 1 la otra componente o coordenada del vector directo con cualquiera de estos dos voy a poder obtener la ecuación de la recto ahora me piden ecuaciones paramétricas voy a usar voy a usar el mismo punto de paso el punto Q pero dos vectores diferentes a ver una es X grande que es X,Y es igual a un parámetro por el vector director menos 3, 1 más un punto de paso que es Q o sea lambda por menos 3, 1 más 1, 1 esta sería una de las ecuaciones paramétricas la otra sería con este vector lo voy a hacer acá X grande es igual a T le cambio el nombre al parámetro 3 menos 1 más 1, 1 fíjense que le cambié el nombre al parámetro podría haber usado lambda pero para evitar confusiones el consejo más sano es siempre que tenga dos o tres ecuaciones paramétricas de distintas cosas donde el parámetro no es algo clave que las relaciones me conviene usar nombres distintos muy bien ya tenemos las dos ecuaciones paramétricas una vinculada a este vector y la otra al primero listo ahora que me piden me piden que pruebe si el punto menos 3, 1 pertenece a L menos 3 en X 1 en Y ahí me parece que hay algo menos 3 en X 1 en Y bueno me parece que no porque menos 3 1 está por acá no le pega ni de cerca la recta no, bueno bueno ¿cómo lo traduzco esto en símbolos? todos estos ejercicios le tienen que tratar de sacarle jugo ustedes de alguna manera por ejemplo acá vamos a practicar escribir estas cosas en signos en simbología más allá de que siempre lo mismo a fuerza de hacerlo y hacerlo como todos los ejercicios algo me va a quedar acá yo me voy a preguntar si existe algún lambda tal que este punto menos 3 1 sea igual a esta expresión voy a usar esto ¿ven? la primera ecuación paramétrica igual a lambda por menos 3 1 más 1 y voy a igualar componente o coordenada a coordenada voy a decir que menos 3 ha de ser igual a lambda por menos 3 lambda por menos 3 más 1 la segunda componente o coordenada será que 1 debe ser igual a lambda por 1 lambda por 1 por este más 1 esto es un sistema de dos ecuaciones con una incógnita si tiene solución debe ser una solución que cumpla con ambas esta es muy fácil de ver acá yo digo que lambda debe ser igual a 0 para que se cumpla que 1 es igual a 0 por 1 más 1 ahora si yo pongo 0 acá no se cumple por lo tanto el valor que cumple esta ecuación que es solución de esta ecuación no lo es de esta el sistema no tiene solución no hay otras soluciones para analizar entonces este punto no pertenece la respuesta es esa no pertenece a él el 4 0 pertenecerá vamos a verlo en el gráfico primero y después lo hacemos con cálculo si yo prolongo la recta y se viene el dibujito yo veo que de este punto bajé 1 y me moví 3 de este punto bajo 1 y me muevo 3 y caigo justo en 4 4 en X 0 en Y o sea que puedo decir que sí ahora eso lo tengo que corroborar con cálculos nuevamente existe un lambda tal que 4 0 sea igual a lambda por menos 3 1 más 1 1 voy a hacerlo de otra manera no lo voy a hacer exactamente igual que acá vamos a hacerlo disculpenme lo voy a hacer el primer componente 4 es igual a lambda por menos 3 menos 3 lambda que sería esto más 1 y la otra ecuación es con la segunda componente 0 es igual a lambda por 1 lambda más 1 de esta ecuación veo que lambda debe ser igual a menos 1 para que se cumpla esta ecuación cuando yo pruebo con menos 1 acá veo que si pongo menos 1 me queda menos por menos más 1 por 3 3 más 1 4 esta dio bien perfecto si pertenece este otro vemos en el gráfico que no vamos a hacerlo analíticamente nuevamente no voy a escribir todo ahora pero pongo 0 0 será igual a lambda por menos 3 1 más 1 1 ahora si lo voy a hacer con una pequeña diferencia voy a tratar de despejar lambda de acá si voy a restar en ambos miembros este vector menos el 1 1 menos el 1 1 si esto lo cancelo y me queda que menos 1 menos 1 si 0 menos 1 1 es menos 1 menos 1 es igual a lambda por menos 3 1 y lo voy a ver de esta manera si hubiese un único lambda que haga que esto se cumple este vector sería paralelo a este por la propia definición de vectores paralelos pero acá se ve de lejos que no existe un valor de lambda un único valor que haga que menos 1 por lambda perdón que menos 1 es igual a lambda por 1 y que menos 1 es igual a lambda por menos 3 hay una incoherencia acá digo que menos 1 es igual a lambda por 1 y que menos 1 es igual a lambda por perdón menos 1 igual a lambda por menos 3 y menos 1 es igual a lambda por 1 acá hay una solución que es menos 1 y acá hay otra solución esto no tiene solución entonces este no pertenece más allá de que se ve el gráfico y esto otro como puedo plantear esto vamos a ver yo lo voy a hacer ahora para que no quede lo voy a hacer de esta manera voy a decir que menos 3x más 1 debe ser igual a no vamos completo disculpenme pensamos sobre la marcha cambiar de caballo a mitad del río no hay negocio x más 1 es igual a lambda por menos 3 1 más 1 yo digo para cualquier valor de x que yo pongo acá existirá un lambda si o sea para todo x perteneciente a los reales existe un lambda que cumpla todo esto para que cumpla la ecuación esa es mi pregunta vamos a ver bueno me queda que menos 3x más 1 es igual a lambda por menos 3 más 1 menos 3 lambda más 1 y x más 1 es igual a lambda por 1 más 1 lambda más 1 si ustedes se fijan esto existe si si yo despejo lambda de acá me queda lambda igual a x dado un valor de x obtengo un valor de lambda y si lo despejo de acá de este otro resto 1 en ambos miembros divido todo por menos 3 y me queda que x es igual a lambda entonces para cualquier x y para todo x perteneciente a los reales voy a tener el mismo valor puesto en lambda que me va a dar un grupo conclusión esto va a ser una recta porque para los infinitos x voy a tener infinitos valores de lambda y es una recta coincidente bueno ahora me preguntan algo de eso también acá me dan dos rectas L' y L' que entre sí son paralelas porque los vectores directores son paralelos si me fijo estos vectores directores vamos a tomar uno de ellos este y este son opuestos entre sí pero son paralelos ahora menos 27 9 es igual a 9 por menos 3 1 que es el vector director de esta primera recta de L1 ven estos dos son paralelos entonces L' 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 son las tres paralelas L' es paralela a L' y paralela a L' segunda lo que no sé es si coinciden o no acá me preguntan si L coincide con esta o L coincide con esta dado que son paralelas yo voy a probar una sola cosa voy a ver si este punto pertenece a L ¿por qué? porque si este punto menos 14 9 está por acá supónganse o por acá me quedo chico el pizarrón y pertenece a L las dos rectas coinciden porque dos rectas paralelas si se tocan en un punto se tocan en todos y si no se tocan en un punto no se tocará en ninguno siempre y cuando sean paralelas bueno vamos a ver yo digo menos 14 9 es igual a L' por menos 3 1 más 1 1 tengo como un sistema de ecuaciones acá que menos 14 es igual menos 3 L' más 1 y 9 es igual a L' más 1 ¿si? muy bien de acá veo que L' vale 8 y de acá resto 1 en ambos miembros me queda menos 15 me queda L' igual a 5 no esta no coincide con esta por mucha vuelta que le dé vamos a ver con la otra con el menos 27 9 a ver simplemente digo menos 27 9 es igual a L' por menos 3 1 más 1 quiere decir que menos 27 ha de ser igual a menos 3 L' más 1 y 9 igual a L' más 1 creo que esos eran los los puntos si no copié mal déjenme verificar 14 6 el que tiene el 14 era no era 9 era 6 acá 14 6 6 ahí cometí un error o sea que esto es igual a 6 entonces si esto es 6 acá 6 esto es que L' vale 5 entonces sacamos la carita triste ponemos la carita feliz y acá en vez de un no vamos a poner un sí coincide ahora ahora sigue acá eran 9 entonces de acá tengo que L' es igual a 8 y de acá despejando L' me queda menos 28 sobre menos 3 igual a L' son distintos estos valores entonces no este punto en menos 27 9 no pertenece a la recta por lo tanto esta no es coincidente salvo que me haya equivocado otra forma hubiera sido aprovechar esta ecuación y haber puesto acá menos 27 y esperar que dice 9 el I a ver si yo pongo menos un tercio por menos 27 más 4 tercios esto es 9 más 4 tercios no me da 9 ni loco ¿está? muy bien hasta el próximo video no no Gracias.